Continuando con la solicitud por parte del consistorio a la Junta de Andalucía de la Declaración de Parque Natural de la Sierra de Mijas, se organiza esta jornada medioambiental, que empezará con la ponencia de Rafael Aro, director conservador de los parques naturales Montes de Málaga y Sierra de las Nieves. Por su experiencia y su trayectoria van a solventar todas las dudas que se planteen y explicarnos de una manera exhaustiva en qué consiste la figura de parque natural, que este ayuntamiento desde el área de medioambiente tiene interés en que la Junta de Andalucía, que es la competente de su autorización. El sábado a las 10 de la mañana comenzará esta conferencia en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Le seguirá la de Javier Escalera, profesor de Antropología Social de la Universidad Pablo de Olavide. Se centrará en las repercusiones socioculturales de tener el parque natural en un municipio como Mijas. Y es que son muchas las repercusiones que tendría para el municipio que la Sierra de Mijas fuese declarada parque natural. Aparte de recibir más inversiones y recursos humanos, Márquez ha asegurado que esto supondría un impulso turístico importante. De ello hablará ExploraMás, la empresa local de aventura y deporte que también participa en la jornada. Su director y responsable de la misma, el señor don Manuel Araujo, nos hablarán de los pros y los contras en la relación entre las empresas y los espacios protegidos.